Antes de comenzar este episodio es muy importante hacerles saber que el objetivo de este contenido de estos pensamientos no es, no lo es, no es que dejen de usar su celular es simplemente que monitoremos que estemos más presentes y que encontremos razones por las cuales es chido estar clavado en el celular un par de horas al día porque aceptemos los celulares son una cosa bastante chida llegaron a nuestras manos no sé hace cuántos años yo creo que como 10 15 años por ahí no tengo el dato correcto pero lo que sí tengo es el dato pues de que si yo quiero viajar o comprar un vuelo puedo hacer hospedaje puedo pagar muchas cosas tenemos aquí música tenemos teléfono tenemos cámara tenemos redes sociales tenemos tantas cosas tanta información al alcance de nuestras manos que la neta los celulares son bien chidos pero de repente también existe este otro lado oscuro que de repente estamos en el celular se nos enfría la comida se enoja un amigo muchas cosas pueden pasar y es por eso que el día de hoy les voy a compartir cuatro razones por las cuales yo estoy monitoreando el contenido lo que consumo cuánto tiempo paso en el celular y que creo que también podrían ser un poco valiosas para ustedes espero que les guste esta primera razón es muy importante porque dejando de lado el tema de que no vamos a dejar de usar celulares creo que es muy importante monitorear lo que estamos consumiendo ahí les va una historia hace poquito hace como un año o no como un año y medio dos años salió un videojuego de nombre smash brothers ultimate si ustedes siguen este canal o me siguen en redes sociales saben que soy o bueno era un bastante adicto a este videojuego la razón fue simple fue un videojuego que salió hace muchos años que jugaba con todos mis amigos y de repente lo volvieron a sacar con gráficas increíbles con un nivel de competitividad muy loco y en verdad cuando comencé todos mis amigos me ganaban era muy malo así que me enfoque mucho porque soy una persona bastante competitiva en verdad me gusta mucho ganar lo saboreo mucho saboreo mucho las victorias y las pérdidas me duelen mucho después de varias humillaciones de mis amigos me enfoque en ser un gran jugador de smash empecé a seguir en redes sociales en twitter en instagram a ver episodios en youtube de este videojuego empecé a jugar con diferentes personajes empecé a seguir a los pros empecé a ver cómo jugaban empecé a aprender amigos me hice muy bueno y muy bueno muy bueno es más me hice tan bueno que llegué a un nivel de competitividad que se llama smash brothers elite que creo que son los no sé cuántos pero son los mejores jugadores de smash bros en línea competitivamente hasta que un día como cualquier otro estaba viendo twitter ya me iba a dormir y de repente me empecé a quedar dormido y de repente me di cuenta que en ese punto en el que todavía sigues despierto pero también estás dormido y empiezas como a sentir que todo se empieza a volver a surreal me di cuenta que estaba haciendo cálculos de una patada que quería hacer con un personaje con el que estaba jugando me desperté y dije que está pasando no puedo creer la cantidad de información que le metí de mi cerebro y claramente lo primero que hice fue dejar de jugar más brothers dije no quiero ser pro no quiero vivir de esto así que lo dejé de jugar pero lo más importante que hice fue dejar de seguir a todos los pros pros de smash bros discúlpenme espero que les vaya muy bien espero que les siga yendo chido pero yo ya no quiero ser parte de eso y es por eso que el dicho bueno ni sé si quién lo dijo creo que lo dije en un episodio lo que consumes te consume es muy cierto estaba alimentando tanto mi mente de smash bros que dije gastar mis sueños estaba haciendo cálculo toda mi mente estaba girando en ese mundo y se los digo también por la manera en la que de repente un día me salí enojado hacia la calle y luego dije a ver tranquilo carecito porque estás tan contento si los pájaros cantan y tu café está caliente y vas a ver a tu mejor amigo y vas a comer un restaurant muy chido porque estás enojado intenté hacer una regresión y me di cuenta que estaba enojado porque me había encontrado con varias noticias con varios amigos con varias personas que se estaban quejando en redes sociales que estaban compartiendo cosas negativas ojo no les estoy diciendo que seamos ajenos a las cosas malas que pasan en el mundo pero también si de repente tienes un amigo que se queja todo el tiempo y que comparte cosas negativas acá va a terminar entonces es importante no sólo consumir un poquito menos de estas cosas sino también monitorear lo que estamos consumiendo esta segunda razón es tan importante para mí que me terminé tatuando en las manos esta frase para que no se me olvide en mi mano izquierda dice vi en mi mano derecha dice present de present para que cada vez que agarre mi celular diga cuidado cuidado bro o sea tengo que estar presente tengo que vivir el momento tengo que olerlo escucharlo analizarlo y posteriormente compartirlo primero asegúrate que estás presente que estás con las personas que te rodean que no se te enfría la comida que eso es un pecado eso debería ser ilegal si de repente la policía te ve oye oye bro se te está enfriando la comida eso debería ser ilegal entonces me tatué el be present porque es muy importante para mí realmente estar presente con las personas que te acompañan que tal que es un amigo que hace mucho tiempo no ves por andar aquí subiendo el story buscando cómo se ve si se ve más bonito centrado el texto o del lado derecho qué rola le pongo se te fueron cinco o diez minutos tan valiosos que quién sabe cuándo vuelvas a ver a ese gran amigo y también de repente se vuelve de miedo porque de repente digo ok el día de hoy voy a meterme y únicamente mandar un mensaje a tal persona de repente te metes en instagram y des una foto y ves a bionce y de repente ves que a bionce le tomaron fotos en el sofá que quieres para la cueva del bosque y de repente te sales del trance y dices que hago viendo el nuevo coche de justin bieber cómo llegué aquí y es muy peligroso porque creo que lo dije una vez en una conferencia hace un buen rato para mí las redes sociales son como un hoyo negro donde está chido de repente compartir cosas aventarlas ahí de lejos y que estas mismas ideas chidas que tienes que vayan dando vueltas en este hoyo negro pero ojo porque si te asomas mucho este pinche hoyo negro te va a absorber y llevar hasta quién sabe cuántas horas de tu día sin tu consentimiento este número 3 también es muy importante y creo que cada vez más especialmente ahorita soy una persona que me cuesta mucho trabajo poner atención tengo déficit de atención de repente escucho un pajarito y digo qué tipo de pajarito será será un gilguero o será un es el único nombre de pájaros que me conozco soy una persona que me cuesta mucho trabajo concentrarme y cuando finalmente lo logro y estoy en mi en mi compu escribiendo un libro escribiendo un mail escribiendo este episodio para ustedes y estoy y de repente es una ding ding interrumpes todo tu proceso y de repente siento verdaderamente como si un amigo me dijera qué onda güey qué onda cómo estás bien güey qué bueno güey nos vemos en que estaba en verdad siento que ese tipo de distracciones son de ese tamaño es por eso que yo ahora yo tengo las notificaciones apagadas y únicamente me meto a ver lo más importante lo que yo quiera ver ay canijo en verdad estas razones están cañonas y por último esta última razón es probablemente la más importante nuestros celulares nos están haciendo vivir menos o bueno vivir menos suena un poco dramático pero realmente nos están haciendo vivir más dentro de una pantalla digital hace un poquito es más vamos a hacer el ejercicio tres horas con 30 minutos aproximadamente paso al día entonces multiplicamos 60 por 3.5 horas al día por 7 días son 24.5 horas por 4 98 horas dividimos 98 sobre 24 aproximadamente con mis cálculos bastante malos no soy bueno para las matemáticas pero por eso soy fotógrafo y viajero y de ratos escritor pero según mis cálculos paso un par de días al mes en mi pantalla se imaginan o sea completamente un día completo en tu celular cuando comencé a hacer este tipo de ejercicios para monitorear cuánto tiempo estaba pasando en mi celular también intenté ver qué aplicación estaba utilizando porque claramente mi trabajo es muy digital al igual que el suyo también mandamos tareas mandamos correos de trabajo hacemos llamadas y también pues es rico de repente ver instagram ver que están haciendo los amigos encontrar un poquito de inspiración en los textos en twitter pero me puse a investigar y me di cuenta ok estoy pasando tiempo mandándole fotos a mis papás viendo los vídeos que mis papás me mandan en el bosque platicando con amigos que viven en barcelona entonces como les dije en un inicio el objetivo de este episodio no es dejar de usar el celular simplemente intentar monitorear un poquito más usarlo un poquito menos y también asegurarte que cuando por ejemplo ahora que mis papás los veo una vez a la semana una vez cada 15 días me aseguro que esas tres horas y media cuatro horas que paso en el celular no pase nada de ese tiempo cuando estoy con ellos porque en verdad no sabemos qué cosas pueden pasar la vida puede dar muchas vueltas y nos puede alejar acercar y hacer ir deshacer todo el tiempo entonces espero que les haya gustado este episodio sé que es muy extraño y diferente viniendo de un creador de contenido simplemente quiero lo mejor para ustedes les tengo un gran cariño y un aprecio enorme entonces si quisieran una segunda parte como qué tips como por ejemplo lo que les compartí de aparto las notificaciones o qué consejos les puedo dar para usar menos el celular háganmelo saber en los comentarios en verdad espero que les haya gustado y compártelo con ese amigo que siempre está en el celular y se come la comida toda fría nos vemos a la próxima chao